Sí, bueno, pues buenos días. Hájale, hájale. Buenos días. Pues mira, lo que yo espero de la jornada es que sea copiosa, es que la gente salga a defenderse. A últimas fechas hemos tenido jornadas muy bajas aquí en Senada, 28%. Y ahora yo quisiera que llegara cuando menos a un 40%. Si es así, va a haber sorpresas, ¿verdad? Porque la gente, al menos yo creo que yo recogí en la calle, y muchas pláticas con mucha gente. A veces está muy cansada, muy harta. La desatención, los asuntos cotidianos de la gente, los servicios, etc., los programas. Nos ha crecido la pobreza, terriblemente. Y eso, el único día que hay para manifestarnos hoy, no hay más. Hoy es cuando se tiene que manifestar. Y lo que yo espero de esta jornada es que sea limpia. Ahorita estábamos en un operativo de vigilancia. Yo sé dónde están las casas, dónde se hacen cosas. No puedo decir todavía porque no quiero desanimar. Pero ahí estamos encima, ahí estamos afuera. Ya sabemos quiénes son. Entonces, bueno, yo invitaría a los partidos a que hagan las cosas con limpieza. Que durante muchos años, me incluyo, dimos una lucha de más de 40 años para que hubiera verdadera democracia. Y sí confío, sí confío en el instituto electoral. Yo creo que el problema no está aquí, ni en el conteo. El problema está en los partidos. Que a veces hacen cosas exageradas, fuera de la norma, fuera de la ley, para poder lograr sus objetivos. Y nosotros no. Nosotros estamos con todo el corazón aquí. Lo hicimos limpiamente, con muy pocos recursos. Con mucho corazón, eso sí. Y con muy poca estructura incluso, ¿no? Pero sí veo que si la gente sale a votar el día de hoy, va a haber sorpresas. Va a haber buenas sorpresas y podemos hacer historia. En eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias.